¡Nota! ¡Ahí! ¡Esto! ¡Baja, baja! ¡Sigue bajando! ¡Tírate del puente, chicos! ¡Con los puestos aquí, bolas! ¡Radio Goma! ¡Qué bonito! ¡Baja, baja! ¡Oye, Pancho! ¡Deberá hacemos las más hermanas después! ¡Que no lo tenemos! ¡Esto es donde los compañeros de Perú! ¡Baja, baja! ¡Sigue, sigue! ¡Ahí! ¡Que lindo, lindo, quieres! ¡Que lindo, lindo, quieres! Quieres ver, quieres ver, chelito lindo, quieres ver Que tormentir que te sea, la saca de los miran Cayó por la trampa afuera, y yo de repente bailé aquí una galleta Quieres ver, chelito lindo, quieres ver, quieres ver Chelito lindo, quieres ver Yo lo canto como un cacho, porque le falta el respeto Yo lo canto como un reviento, y si me falta el respeto Quieres ver, chelito lindo, quieres ver Quieres ver, chelito lindo, quieres ver Chelito lindo